¿Cómo están? Salines y Salinas Hace mucho tiempo que no empiezo un video de esa forma Es más, hace mucho tiempo que no subo video Pero bueno, voy directo al canal ya que quiero hacer este video con un solo propósito No sé si recuerden que la vez pasada, hace como unos 3 meses Hubo una actualización o un pequeño evento Donde si tú jugabas Dragon Ball Race por una hora sobre en cierto día Ibas a conseguir la transformación Dracius Y bueno, el problema de mi parte fue que no avisé cuando debía Avisé el mismo día cuando ya faltaban unas horas Y no quiero cometer ese error ya que quiero que todos puedan disfrutar este evento Y pues bueno, antes de comenzar con el video Quiero comentarles que quiero cambiar el nombre de mi canal Aquí van a aparecer dos opciones Ustedes van a elegir las que más les guste Igual yo también voy a elegirla Ya que bueno, al final yo tengo la última palabra Así que comencemos con este video Y pues bueno, ya que estamos en el mes de terror Roblox no nos ha hecho esperar con algunos juegos Que ya están implementando la temática de Halloween Así como nos traen la de Navidad, la de Pascua, entre otras cosas Y Dragon Ball Rage no es la excepción Ya que en esta semana va a ser un evento Ya que como dije anteriormente al principio Quiero avisarlo, aunque sea un video cortito Explicando lo que va a haber En caso de que YouTube no te notifique Comparte, dile a un amigo lo que va a aparecer O lo que va a salir en la semana Y bueno, comencemos con lo que va a venir en estas actualizaciones Bueno, estamos en el Twitter del creador de Dragon Ball Rage Y acabo de... posteo este video Bueno, al parecer el 22 de Octubre Dos días a partir de que acabo este video Donde nos muestra como va a haber un nuevo boss Un nuevo jefe Así en el lugar de Jiren Bueno, a simple vista lo que yo he visto Ya que no he visto el video hasta ahorita Es... tiene como el tipo O el mismo diseño El mismo modo de pelea que Jiren Así que bueno A lo que yo he escuchado Este boss va a respawmear cada dos minutos Así que hay que estar muy open Te recomiendo que no hagas Senkai Hasta que pase todo esto Y bueno Hablando de Senkais Se rumore que van a haber un aumento No estoy muy seguro Que si los Senkais del nivel del Senkai Va a cambiar O va a haber más Senkais Para alcanzar más nivel Eso no estoy muy seguro Va a haber una forma corrupta Aún nos conocemos el estilo de esta Pero yo te recomiendo Que estés al pendiente del Twitter O de mi canal En caso de que aparezca Yo te voy a decir Oh mira Para conseguir esa transformación Vas a tener que hacer esto Ya que la Bueno Creo que fue en Julio Para conseguir la fase Dracius Bueno Para conseguir la fase Dracius Que te voy a mostrar aquí Esta fase Bueno Tenías que jugar Dragon Ball Rage Por una hora Se rumoraba de que no tenías que morir En ese transcurso Ya que si morías Se te reiniciaba el tiempo Y tenías que volver a hacerlo Bueno Como somos de las personas Que nos gusta entrenar rápido Se rumora que también Ya que no estoy confirmando Ya que lo leí en el chat Que los golpes Van a ser más rápidos No estoy muy seguro Si es por tiempo limitado O si va a ser solamente Para siempre No estamos seguros de eso Pero también dicen Que haber un potenciador De experiencia Ya que si subimos 1000 de golpe Vamos a subir De 10 2000 Ya que es un multiplicador Por 2 Y si eres de las personas Que no les importa tanto Las demás cosas Y te importa más En la forma de pelea Dicen que haber un ataque De energía No estoy muy seguro El nombre Pero no lo voy a decir Ya que si me equivoco O te equivocaste Y prefiero mostrárselos Cuando salga O ustedes pueden Experimentarlo Por sí mismos Ya que yo no soy Las personas Que ya juegan Dragon Ball Rage Lo subo Lo sigo teniendo Al canal Por ustedes Ya que veo que les gusta El contenido Y es lo que subo A mi canal Y pues bueno Ya antes de que me digas Daniel El nuevo boss Te va a dar experiencia Cuando lo derrotes De eso no estaba muy seguro Ya que la vez pasada Cuando Jiren Era un boss O bueno Era un NPC O un bot El cual tú podías pelear O lo derrotabas Y no te daba nada O bueno No me dio nada a mi Ya que yo estaba El, como se le puede decir El stats máximo Con la cuenta que me prestaron Bueno Eso no estaba muy seguro Posiblemente en esto Por si un evento Si nos den experiencia Pero eso Tendremos que descubrirlo En un próximo video Así que Así que Nos vemos Y te invito a votar Por cual quieres que sea El nuevo nombre del canal Que estará la aparición en pantalla Así que Nos vemos